El Porto ya sabe cuánto pide Pumas para dejar salir al Chino Huerta. Los equipos interesados en César Chino Huerta están cada vez más intensos en la búsqueda de los servicios del jugador, por lo que se ha sumado un equipo llamado Porto, además del cuadro del Napoli y la Lazio. El portal Juan Futbol reporta que el Porto estaría en busca del mexicano de moda de la campaña pasada, César Chino Huerta, jugador que ha brillado en Pumas, logró elevar el nivel y ponerse como uno de los favoritos de la afición. En su primera campaña con los felinos, a pesar de ser extremo, logró meter 10 goles con Pumas en todas las competencias que estuvo presente, y es uno de los jugadores promesas del fútbol mexicano, tanto que se ha dicho que equipos de Europa quieren sus servicios. A decir verdad es que Huerta se hizo un jugador pilar en Pumas, y su posible traspaso será un duro golpe para el equipo. Pumas buscaría abrirle la ventana europea, lo cierto es que los de la UNAM no van a poder rechazar una oferta millonaria cuando se les presente venga de donde venga la misma. Huerta tiene un costo en Transfer Market de 7 millones, pero se ha dicho que el conjunto de la capital no lo soltaría por al menos 10 millones de dólares, cifra que Porto puede pagar sin problema o incluso busca reducirla con algún otro jugador. Total, por aquel equipo suelen aceptar casi cualquier negociación. César Huerta y las ofertas por el jugador. El cuadro de los Pumas estaría viendo muy probablemente en los últimos partidos de Huerta como jugador felino, ya que cada vez más cerca se ve que el jugador salga del equipo. Ofertas en Europa como la Lazio y Napoli se han sumado Porto de Portugal, mientras que en el marcador nacional se habla de que Pumas y Rayados están dispuestos a contratar al chino. Se habló de la América, pero eso solo quedó en un rumor. Por otro lado, lo que ofrecería Rayados de Monterrey para fichar a César Chino Huerta. El Chino Huerta se ha puesto de moda y muchos equipos han levantado el teléfono para preguntar por sus servicios, por lo que los Pumas están tratando de blindar y cuidar a su activo más importante en la actualidad. El portal digital OneFootball estaría en busca del mexicano de moda de la campaña pasada. César Chino Huerta, jugador que ha brillado en Pumas, logró elevar el nivel y ponerse como uno de los favoritos de la afición. En su primera temporada con los universitarios, a pesar de ser extremo, logró meter 10 goles con Pumas en todas las competencias que estuvo presente. Y es uno de los jugadores promesas del fútbol mexicano, tanto que se ha dicho que equipos de Europa quieren sus servicios. Pumas buscaría abrirle la ventana europea. Lo cierto es que los de la UNAM no van a poder rechazar una oferta millonaria cuando se les presente. Venga de donde venga la misma. Huerta tiene un costo en Transfer Market de 4 millones, pero se ha dicho que el conjunto de la capital no lo soltaría por al menos 7 millones de dólares. Cifra que Rayados puede pagar sin problema o incluso busca reducirla con algún otro jugador, pues ofrecerían a Jesús Gallardo como moneda de cambio. Costo de Chino Huerta. El portal especializado en fichajes Transfer Market indica que el equipo que lo quiera deberá pagar al menos 5 millones de dólares por sus servicios. Y aunque un sueldo mayor a los 3 millones de pesos que gana anualmente en el Pedregal podría ser demasiado tentador. Huerta tiene una cuenta pendiente en el club. Está enamorado de nuestros colores por confiar en él cuando nadie más lo hacía. Y por ello solo Europa lo estaría sacando por el momento del Pedregal. Incluso ya tiene la ventana abierta para irse de universidad. Aunque lo ideal sería esperarse a verano luego de la Copa América y ser campeón con nuestros gloriosos Pumas. ¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones tras la victoria entre Atlas por el clausura 2024? El clásico tapateo entre Chivas y Atlas en el Estadio Akron fue en un duelo que culminó con la victoria del equipo rojiblanco por la mínima diferencia, asegurando su boleto directo a la liguilla. Con una jugada individual de su mejor jugador Roberto Alvarado, los Pupilos de Fernando Gago podrán presumir de su presencia en los cuartos de final, donde hasta el momento se enfrentarían a un viejo conocido. ¿Quién sería el próximo rival de Chivas? Chivas aseguraron la victoria por la mínima diferencia, consolidando su posición en la tabla y asegurando su boleto directo a los cuartos de final de la liguilla del clausura 2024, evitando así el play-in. Con este resultado los de Fernando Gago ascienden a la quinta posición de la tabla con 31 unidades. Su próximo rival hasta el momento serán los Tigres, quienes ocupan el cuarto puesto con la misma cantidad de puntos, pero con una mejor diferencia de goles a su favor. Si Rayados de Monterrey gana, descenderían una posición e irían contra el tercer puesto ocupado por Toluca. Si Necaxa derrota a los regiomontanos en su duelo de este domingo, suben al sexto piso con 30 puntos y serían los contrincantes de Guadalajara. Por otro lado, ¿estuvo bien anulado el gol de Ricardo Marín? En el minuto 18 Chivas protagonizó un rápido contraataque que estuvo a punto de capitalizar, pero la defensa de Atlas logró contener la amenaza y mantener a su portería a salvo. Al 21, Camilo Vargas tuvo una gran intervención con una tajada, evitó que el acérrimo rival se adelantara en el marcador tras un potente disparo de Ricardo Marín. Sin embargo, la polémica no tardó en hacer acto de presencia en el partido. En el minuto 45 más 1 Chivas celebró lo que parecía ser el primer gol del encuentro, pero la alegría se vio frustrada por la intervención del VAR, que anuló la anotación de Chivas ante Atlas. En esta ocasión Ricardo Marín había perforado las redes, pero existía un fuera de juego de Eric Gutiérrez en la jugada de su asistencia. La decisión de Marco Antonio Ortiz Nava generó controversia entre los aficionados y dejó a Chivas con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad dorada de ponerse en ventaja antes del descanso. Pese a ello, el señalamiento fue correcto ya que el mexicano se encontraba en una posición inadecuada donde sacaba ventaja sobre sus rivales. Por último, el provocador festejo de Chicharito tras la victoria de Chivas ante Atlas. Chicharito comenzó el encuentro en la banca, pero Fernando Gago le dio minutos en el complemento y tuvo algunas opciones de gol. No obstante, ahora dio de qué hablar por la forma en la que celebró la victoria de Chivas sobre Atlas, acción que tuvo reacciones por parte de los rojinegros en plena cancha. El delantero mexicano se llevó las manos a las orejas tras el silbatazo final y justo en el centro de la cancha, hecho que fue cuestionado por Idequel Domínguez, quien empujó al delantero y después tuvieron que separar a los jugadores que se acercaron al protagonista. Cabe recordar que el atacante festejó así cuando les marcó a gol a los rojinegros antes de partir a Europa. No obstante, dicha pose ha generado mucha controversia en la rivalidad del clásico tapatío, ya que han sido varios los jugadores de ambos equipos que han hecho la celebración. Chicharito ha vuelto a dar de qué hablar y su festejo dividió opiniones en redes sociales. Mientras unos lo han tachado de provocador y lo señalan por no tener un buen rendimiento, los aficionados de Chivas aplaudieron a su delantero estrella. ¿Hizo bien el mexicano en celebrar el triunfo de dicha forma? El ademán de Chicharito hace recordar al que hizo Lionel Messi en el Mundial de Qatar ante Países Biohavos, equipo con el que los argentinos tuvieron un pique, en especial con Luis Van Gaal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!